Hola Youtubers, hola Youtubers, muy buenas y continuamos la carrera en Super Mario Galaxy 2 Y ya hemos planteado entre Pablo y yo Pablo, hola Eh, por ahí está Eh, como, en que va a consistir esto Va a ser una carrera de por mundo Vamos a, por ejemplo, el mundo de la derecha Galaxy, eh, un Galaxy Galaxy estrella, de hecho si tiene dos estrellas, ¿no? Pues el primero que consiga una estrella gana un punto Y así consecutivamente, y como yo soy el más visto y el más crack Tengo un punto del mundo interior Así que cuando tú quieras, Paul, le damos 3, 2, 1 ¡Volar esta galaxia! Eh, cabrón, espérate que yo ¡Oh, mi tío! ¡Corre, corre, corre! Hablamos de Yoshi ¡Yoshi! ¿Cómo haces Yoshi? ¡Yoshi! No sé ¡Un huevo! ¡Yo quiero un huevo! ¡Yo quiero el huevo, el huevo! Seguro que ya encima gana No, suave no, corre ¡Corre, Mario, corre! ¡Venga, el huevo, el huevo! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, mago! ¡Eh, qué haces! ¡Ay, fangoso! ¡Tú, no sé cómo coger el huevo! ¡Mata al mago de Oz! ¡Oh, ma! ¡Ah, yo sí! Bueno, esto me huele a... A otra carrera, a nada Otro puntito ¿En serio? ¡No! ¡Ay, acabo de entre de un huevo, no, no, no! ¡Estoy trabajando! ¡Eh, no sé leer, eh! ¡Joder! ¡Ay, sube! ¡Ah, cojón! ¡Acaba de salir un yosito al huevo! ¡Ya sabía! ¡Oye, oye, oye! ¡Dios tío! ¡Este es...! ¡Voy a perder toda! ¡Ay! ¡Que no llega! ¿Qué es esto? ¡Oye, que me está siguiendo un...! ¡Ah, que no sé lo que tengo que hacer! ¡Ah! ¿Cómo come? ¡Y Yoshi no come cosas! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Sí, sí, tienes que hablar! ¡Eh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Me he matao! ¡He perdido una vida! ¡Ya está! ¡Uy, qué pena! ¡Qué pena me das! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Cáete, cáete! ¡Ah, yo voy aquí a vacilar un poco! ¡Ah, no tengo que matar a la bruja! ¡Sí, que existo! ¡Guau! ¡Ah, me ha salido Bowser! ¡Corre! ¡No, me ha salido Bowser! ¡Halido! ¡Halido! ¡Ah, me lo ha comido! ¡Ah, me va a salir una paliza! ¡Ah, tranquilo, estoy de aquí haciendo tonto! ¡Me va a salvar un palito! ¡Ah, me va a salir de aquí! ¡Y matando a bichos! ¡Dirin, dirin, dirin! ¡Dirin, dirin, dirin! ¡Dirin, dirin! ¡Dirin, dirin! ¡Dirin, dirin! ¡Dirin, dirin! ¡Ah, espérate! ¡Que me puedo comer piedras! ¡Toy que come piedras! ¡Ah! ¡Qué me mola! ¡Eh! ¡No, mierda! ¡No, no, no! ¡Yo sí, no te vayas! ¡Yo sí! ¡Hala, tú! ¡Que tengo un... ...te repito en la bósica! ¡Corre, bicho! ¡Corre! ¡Te hemos dicho! Tronco, si es que es mi lesuda, va a decir, va a decir... ¡No, no, no! ¡Mi lesuda! ¡Ah! ¡Está comido! ¡Corre! ¡Corre! ¡Para matar! ¡No! Eh, mi Yoshi tiene un problema de sudoración. Sudoración, como se diga. Apúntalo por aquí. Oye, ¿has llegado a una manzana, ah? ¡No! ¡Uy! ¿Qué? Que te comas una manzana hacia la esquina. Apunta a la pantera con el mano. ¡No salió! ¿Por dónde va a hall? ¡Eh! Punto de control. ¡Joder! Yo acabo de pasar otro. Ya se me lo como. ¡Uy! ¡Pues no salió Bowser! ¡No! 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 ¡Me he caído! Vale, ¿y ahora dónde tengo que ir? Tengo cuidado. A ver, no pasa nada porque estoy de aquel lado. Tengo un huevo aquí. Uy, que estoy aquí todo perdido. En esta isla. ¡Tira, tira, tira, bicho! ¡Ni, no! He aprendido a... No sé, no sé, a abrir. Abrir. Ya empezamos aún el abrir del este. El 기본. ¡Me he comido algo! Yo me como las... 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 las arañas. Las arañas. Ah, tú... Que yo esto no me lo puedo comer. Acabo de dar un cabeza a una araña. Una vida, me quito vidas Me he comido una cosa de esta gentilita Bueno, acabo de hacer un Trixo, Trixo, Trixo Toma Trixo, toma Trixo Si, era una estrella Estrella, casi me la paso Me parece que me voy a apuntar a otro punto Pero de palina, ¿eh? Porque ya hasta que he llegado al final de este tipo Estrellita Para mí No, la estrella es superada ¿Por dónde vas, Paul? Espera, que estoy aquí haciéndome la verdad No me digas que hay que subir todo esto No me digas que hay que subir todo esto Bueno, ya voy hablando con el portavoluminoso No me digas que hay que subir todo esto Dime que no, por favor La estrella de Mario puede llegar más necos Dime que no tengo que subir todo esto No, no, no Si es que lo sabía Digo, Luigi tiene que tener hongos por algún lado En toda la punta de la nariz Voy a coger huevos A una araña La, 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 la Pues tú tienes una M, es una L No, 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 no No, no, no Te estoy con el lado No, no, no La estrella no quiere ver como voy por la nariz De la, de la gente De la, de la gente De la gente De la gente Pero que esta araña malvada me quiere pegar ¿Te pegués? No, me ha cerrado Ah, ya se como Ah, me caigo Ok, me caigo No, me maté Me he morido Otra vez Y ahora no tengo a Yoshi Y después de ocho años Toma No, 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 no Hago trampas Hago trampas no Yo estoy por hacer lo que íbamos a decir antes Y continuar Eh, pues si eh Vale Vale Nada, si es en directo señores Siga pues Va a ser un poco, mucho lento Sigamos con la historia No, martes Tío Y como esto va en directo Ahora no va a ir por puntos Sino por estrella Le voy ganando dos Bueno, dado dos uno, ¿no? Si Y de aquí a que llega al final Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Mira, ya no sigo por aquí Lanzamiento de pin... Chorne Pin... Chorne 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 Sii ¡Sí! Una estrella Al fin No, 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 dijo es que me va a poner más Vamos por las grandma ¡Eh! ¡Sí! ¡La co-! ¡Dos, dos! ¡Vale! ¡Ja! ¡Cuidado! Me he estado ahí ocho horas y anda Ahora voy a comer ¡Niam! 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 ¡Sí! Oye, ¿el gordote dice algo interesante? Eh... no Pues nada, no lo hago Dice que tal la vieja de esa ¡Hala! Ahora puedo llegar más lejos Si te digo que no sé a dónde tengo que ir Uff, casi me caigo Es que hay que entrar a meterme Pero tenemos un palizón a bordo ¿Cómo que un palizón? ¡Ah! ¡Pues sí, yo sí! Oye... Yo sí, yo sí, yo sí ¡Ah! ¡Uy, lo que he descubierto! ¿Eh? Sí No, 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 no ¡Hala! ¿Cómo estás Yoshi? Es que no solamente aquí Vamos ¡NIm! ¡Tienes ahí! ¡Pero! ¡Vale! Aquí hay un pibe Lo que me va a decir algo ¡Dime algo! ¡Ehhh! ¡Eh十'llί! ¡Jorsii! 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 Esto es muy complicado vol replaced Alá, montemos el mártico, cabrón. Alá, ¿qué cosa fue? Yo he explicado aquí y no sé lo que es. Hay un noob. Ah, que necesitamos la energía de más para poder ir hasta ahí. Pues nada, yo aquí. Ya me pillarás y todo. Volar a esta galaxia. Yo creo que no se lo voy a hacer. Na 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 na. Ola, 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 tú que qué cañones. Y esto. Eh, podemos mover la cámara, vale. Qué movida. Acabo de montar una guitarra. Ah, qué cañones. Ese no me hace mucha gracia. Va a disparar. Toma el hit, se me ha dado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es peligroso, eh. Oye, que no es lo que te vas a hacer. Esto es altamente peligroso. Es como no me metas por aquí. No sé lo que te vas a hacer. Oye, tú, 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 tú. Estas bolas me quieren apoyar. A mí no me hacen nada. No, 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 no. No, 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 no. Una llave. A lo mejor tengo que matar a alguien. Un bichito. Eh, sacame de aquí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Cámara, mira. O sea, que se hago así. Y explota el golcán. Bueno, Pedro. Uy, Pedro. Uy, Pedro. Ya no sé ni lo que digo. Hablo y escribiendo la estrella. No, no, no. No, es mentira. A mí no me mientas, eh. Ay, sí. No, 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 no. Yo estoy... No, 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 no. No, no. ¡Boom! ¡Uy! ¡Una vida, una vida, una vida! Ahora tengo una vida más. Y tú no. ¿Me ha matado? Me he llevado mal, eh. Vamos, muy mal. ¿Qué vas a pensar? ¡Me ha hecho invi... soy invincible! ¿In... invisible? No, invisible. Sí. Sí, pero esto no me gusta. ¡Boom! Y se pone en medio el... ... pedazo en todo. ¡Oh, he conseguido el jumpy! ¡Sí! Destellito, eres libre. Gracias. Ha hecho lucho este, gracias. ¡Hala! Venga, 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 venga. ¡Gracias! Ahora me transformaré en... ... presentarles... ... y agitáis algo grande. ¡No sé! Bueno, chaval. Venga, venga. ¿Y cómo voy hasta ahí? Vale. Eh, por aquí... ... la leche. Vale, muerto. Está en órbita. Eh... ... ¡Ahí! ¡Salió fácil! ¡Arrea! Toma. Dando un Tiriti Tiriti Oh 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 Pues acabo de conseguir otra vida Ah, muy bien No, ahora voy Voy Si ahora voy Muy mal Voy a subir una Ah, vale, que estaba pasando No, vale No, vale Corre, corre No me lo creo Vale, vale, vale Me electrocuté Casi me da tiempo Oye, aquí pasa porra No, no, me muero, me muero Oh oh Una nube de gas ¿Es chica? Si, creo que si Bueno, tu, un pacto de renozado Uff, he salido de milagritos Uff, he salido de milagritos Uff Uff, ostras Aguile Yo le voy Vale Venga, venga, lanzame un pacto de renoz Guigallu, guigallu, guigalú, guanyalú Una, una, una! Y mira que lo ha sé Me ve la culpa ¡No! 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 Me ha dado el rayo. Se ha muerto. Mentira, un cañonazo. ¿Dónde estás? A mí me ha dado un cañonazo. Bueno, espérate que viene. Venga, 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 venga. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Me caigo! ¡Si es que soy más torpe! A ver, Oscar, solo tengo que encender una luz. Voy yo tonto y me caigo. ¡Venga, no te vayas! 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 No soy capaz de darle al Mantúgo este. Mírale. ¿Si es que se va? ¡Sí! ¡No! ¡Más, más, más, más! ¡Ah, bueno! ¡Boomba! No sé ni cómo le he dado. Estrella, 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 estrella. Bueno, llevamos desde hace un minuto, yo creo que... Ya han salido muy bien, a ver. ¿Pause? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo llegan? Ahora cuando estés en algún lado. Y tú empieces de ahí. Ah, ya, ya, si quieres ya. Ahora no. Ni me he despedido ni nada. Pues despídete. ¿Qué rico? No, he faltado ya. ¿Qué no hay pausa? ¿Eh? No me hagas trampas. Que no me hagas trampas, ni ponas pausa. ¿Sí? ¿Ya? Voy a acabar de hablar con la pibasta. Vale. Vale, yo sigo. Eh, eh... Cuando digas. ¿Ya? Espérate, espérate, te voy a parar la estaba, no hacerme lío. Empiezo de grabar la grabación. No, no, no. Pues me voy a parar aquí al lado de la estrella. No, hombre. Vale, cuando digas. ¡Traposos! ¡Calla, calla, calla! Paramos. Eh, nadie nos llama tramposos justo cuando vamos a acabar el vídeo. ¡Para ya! Dale. Venga, ya. Ya lo he parado. ¿Cómo que ya lo he parado? Pero no me había dicho que lo había parado ya hace un rato. ¡Adiós! 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 ¡Ay, oyerno! ¡Adiós!